Este lunes se cumplió el plazo de 75 días por parte de la Comisión Especial de la OEA, quien realizó investigaciones sobre violación a derechos humanos en Nicaragua, por lo que se está a la espera de dicha ratificación, dijo el ex embajador Edgar Parrales. El informe que va a traer esta comisión en cuanto a contenido y a sustancia no va a darme nada nuevo, más bien va a ser una ratificación de lo que ya todos sabemos, que digamos este gobierno ejerce un poder dictatorial opresivo, violador de todos los derechos y de todas las instituciones, y que realmente no da muestras de cambio, más bien lo que sigue dando muestras de empecinamiento en su actitud, porque el hecho mismo es que no le haya querido dar un espacio de consulta o de conversación a la comisión, lo demuestra, y además que todos los días estamos siendo testigos de cómo siguen reprimiendo, de cómo siguen actuando. Entonces esto mismo nos está demostrando el empecinamiento y la continuidad de esta política y de esta lógica del gobierno de seguir reprimiendo, lo cual definitivamente es desde todo punto de vista inaceptable, y esto mismo va a confirmar que la OEA tiene que tomar las medidas necesarias para contraponerse a esta actuación. Edgar Parrales describe qué tipo de sanciones pueden afectar la economía de los nicaragüenses. Para comenzar, en el ámbito del CAFTA, tenemos todo el desarrollo que se ha establecido en Nicaragua de la zona franca, que representan un promedio de unas 140.000 personas trabajando en zona franca, que implicaría el mandar al desempleo a 140.000 familias, lo cual acrecentaría más la situación, el déficit y la crisis económica que se está viviendo en Nicaragua. Y sumémosle a ello otro tipo de acciones, como por ejemplo, no permitirle el intercambio de exportación-importación. Implicaría una serie de medidas más. Sumémosle a esto las medidas que pueden tomar países del área centroamericana, que representan el otro 45% del intercambio comercial. El Salvador que está porque le rasca, por tomar sanción de contra de Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.